Hola, permíteme, permíteme una vez más robarte unos segundos de tu tiempo, ¿de acuerdo? Esto que estás viendo es una nueva sección que quiero tener en el canal, un nuevo especie de proyecto para ustedes, mis buenos seguidores en YouTube. Quiero traeros una serie de entrevistas y podcasts que estoy haciendo en mi canal de Twitch, lo tenéis en la descripción, twitch.tutorial.com En el que básicamente traigo unos invitados de vez en cuando y hablamos sobre temas, ya van a ser música, streams, deporte, lo que sea. Este es el resultado de la primera entrevista, insisto, si queréis ver las entrevistas en directo no tenéis más remedio que meteros en mi canal de Twitch. Aquí es lo que voy a traer, es un pequeño resumen de estas mismas entrevistas, ¿de acuerdo? Estas mismas entrevistas, un resumen bien, bien fresco, bien chopeadito para vosotros, mis queridos telespectadores. Nada más, os digo con la entrevista de cómo empezar en el mundo de la música siendo una persona humilde. Disfrutadla. ¡Ay! En fin, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al peor stream de todo internet, twitch.tv barra Kongur. Ya lo están viendo, no es un streaming de Kongur, si no hay un puto problema técnico. No sé qué puto ha pasado que literalmente ha abierto streaming y cuando ha puesto el puto plano de la cámara, lo ha visto absolutamente todos. Ha hecho internet, venga no, no mi rey, tú no vas, subes, eh, no, 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 vale. Y ahora la cámara, transformación, tú no vas. ¿Te quieres curarte un streaming? ¿Quieres innovar un poquito en el canal? No lo vas a hacer hoy mi rey, esto es tu streaming, bro, que esto, esto no es el stream de Ibai, es tu streaming. Así que te vas a joder un poquito y vas a tener que improvisar sobre la marcha. ¡Nueva setup, chat! ¡Nueva setup! No está mal, eh, no está puto mal, eh, no está puto mal, eh, no está, no está nada mal, eh. No está puto mal, eh, no, nada mal, no, nada, nada mal, eh. Hoy le agradecemos el streaming a los suscriptores y a la gente que da una pitch y a mi madre, ¿vale? Que esos son los mecenas de este canal. Un aplauso para vosotros. Voy a hacer hoy una entrevista a mi amigo de toda la puta vida, el buen sete, ¿vale? Para los amigos, Matarazzo es un hombre artístico. Es un buen amigo mío que empezó con el mundo de la música, así que creo que saca unos temas bastante, 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 bastante frescos, la verdad. Y, lógicamente, pues, tanto él como yo, pues, somos unas personas que están empezando en este mundillo del audiovisual en internet, ¿no? Él en el tema de la música, yo en el tema de tratar que mi puta cámara no se pete en internet, ¿de acuerdo? Entonces me pareció una buena perspectiva, ¿no? Porque todo el mundo conoce, yo que sé, conocemos a Omar Montes, conocemos, yo que sé, las mujeres más cantantes. Conocemos a Aitana, conocemos a G. Bowling, ¿no? Conocemos a toda esta gente, todos sabemos en alguna entrevista cómo han acabado ahí, ¿no? Conocemos la perspectiva famosa, pero no como lo hacemos, cómo es la vida de un chaval, ¿no? Que está empezando, ¿no? Que como que no es nadie, o sea, para mí es un, es un, llevo aquí, ¿no? Lógicamente, pero siendo fríos no somos nadie, ¿no? Entonces quería, yo que sé, tratar el tema de, en general, cómo es empezar en todos estos mundos, ¿no? Como que vemos mucho a la gente que tiene éxito, pero no vemos lo que es llegar hasta el éxito, ¿no? Así que nada más, sin más dilación, por favor, sete. ¡A ver! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, tías, Kevin. Había acabado a un Monster, le he suecido, gente, aquí serán amables. Si vienes a mi casa, vas a tener Monster, ¿vale? Vas a tener Monster. En fin, vamos allá, ¿no? Vamos allá. ¿Qué te impulso a crear música? ¿Cuál fue tu sinapsis neuronal de decir, quiero hacer música? En plan, ¿qué te motivó a ello? ¿Sabes? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo hiciste? Voy a empezar, ¿sabes? Pues me motivó mucho, por no decirte que fue lo que hizo que directamente empezase, el hecho de conocer dos idiomas, tío. Porque es difícil, por así decirlo, destacar en la música cuando haces algo que hace mucha gente. Pero yo, digamos, que tenía algo que yo creo que tampoco hacía mucha gente que yo sepa. De hecho, hoy en día hace, pues yo qué sé, Petit Ribery hace rap en francés y en español y Petit Ribery hace música en inglés y en español. Y dije, ¿por qué no mezclo yo el italiano y el español? Que encima el italiano, el panorama musical italiano está destacando mucho en España. Está empezando a... Pues eso, a que, bueno, la gente lo está empezando a escuchar y digo, ¿y si a mí me gusta mucho yo hacia batallas de gallos y tal hace mucho? Y, bueno, no agrandizcarlo ni nada, pero bueno. ¿Por qué no, por qué no, por qué no junto los dos idiomas y hago canciones en los dos idiomas, ¿sabes? Yo creo que al final eso es lo que más motivación me ha dado. El hecho de decir, tengo algo que... Como que tienes un arma de famosa o algo así, ¿no? En plan de, yo te puedo dar esto que nadie más puede, ¿no? Claro, porque eso es. Yo decía, ¿quién más va a hacer esto, sabes? Y que nada, fue eso, fue básicamente eso. Dije, tengo dos idiomas, ¿cómo lo aprovecho? ¿Cómo puedo hacer que no... Que no se desperdicie, ¿no? Porque claro, yo tal, sí, sé hablarlo, no sé qué, pero quería aprovecharlo musicalmente. ¿Crees que el rapear en italiano es tu seña de identidad? Sí. Es que te lo he visto, me lo he preparado. Yo creo que sí. Es que sí, ¿no? Porque... Si no, pasaría muy desapercibido. Es que es como half italiano, half... Eso es. Español, ¿vale? Con su mamá es italiana y su papa español. Y sabe italiano, pues como tú y yo sabemos español, ¿sabes? Claro, eso es. Y por eso rapea. De hecho, en la canción, si os habéis fijado, en las canciones que hemos puesto al principio, en varias partes, rapea mezclando el idioma. Sí, yo creo que... Yo creo que si yo hubiese hecho lo que hago, pero solamente en un idioma, ponle... Bueno, no, es que al fin y al cabo yo creo que aquí la gente al final escucha una canción en italiano y español y dice, anda, mira, la parte en italiano o tal. Sí. Entonces yo creo que si no fuese... Vale, la parte en italiano es como que es bonito de escuchar, ¿sabes? Sí, ¿tú crees? Coño que sí, claro que sí. De hecho, te juro que hoy he puesto el tema de casa en el coche, que va con Laura, con la botella chat. Es que Laura se llama así de chat, ¿vale? Y decía que eso, que cuando rapeabas en italiano, que sonaba, ¿sabes? Que decías que encima... Sí, como musicalmente a lo mejor sonaba... O sea, aunque no tengas mi puta de italiano, pero suena bonito, ¿sabes? Es como ese rollo. Igual que tengo un día de inglés, pero suena decente, pues en italiano es igual, ¿sabes? Eso es. Pues yo creo que sí, yo creo que al final el hecho de rapear en italiano... Ha hecho que a lo mejor alguien que a lo mejor ni siquiera... Una persona a la que ni siquiera le interesa este género, a lo mejor dice, anda, pues mira, ¿sabes? Se le ha metido un idioma que, pues como lo dices, suena bien y... No me lo he pelado, no me lo he pelado, no me lo he pelado. Y yo creo que sí que puede ser mi seña de identidad, sin duda. Tienes algo que aportar, eso es. Justo. ¿Cómo sale la magia? En plan, ¿cómo empiezas a escribir? ¿Cómo te motivas con algo concreto? O sea, ¿cómo te sientas tú en el escritorio? O sea, ¿cómo te surgirá? ¿Cómo empiezo a escribir? O sea, ¿sabes? Eso es. ¿Cuándo empiezas ahí a escribir? Pues mira, te voy a decir que yo muchas veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, empiezo a escribir sabiendo que tengo una base que me gusta. O sea, yo cojo una base y probablemente en ese momento prefiera adaptar mi letra a la base que empezar a escribir algo que luego tenga que adaptar a... ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, primero veo la base y luego escribo. Y luego, sí, te vas a... Sí, sí. La mayoría de las veces, porque muchas veces lo que hace que quiera escribir es la base. O sea, a lo mejor escucho una base fuerte. O sea, guapa y dices, hostia, me rentaría a escribir sobre esto, ¿no? Efectivamente. Y ya me motiva. Y muchas veces me sale solo y te puedo escribir un tema en 10 minutos. Y alguna vez has hecho las hechas al revés, en plan de tener un plan, ¿cómo decir? Ah, esto es importante. Empezar a escribir algo y luego ya meterme algo. Claro. O te pasa algo en tu vida que te dices, vamos a escribir un tema, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo eso tendré que cambiarlo en algún momento, porque muchas veces, o sea, yo por ahora tengo bastantes, bueno, no bastantes, pero tengo algún que otro tema que está escrito y que tiene a lo mejor una letra bastante decente, pero que no tengo una base. Entonces, a lo mejor ni siquiera lo saco, ¿sabes? ¿Hasta que no encuentres la base? Claro, hasta que no encuentre la base, pero a lo mejor ni siquiera la encuentro, porque a lo mejor digo, esta base no está a la altura de lo que yo creo que es la letra, ¿sabes? Pero la canción te la guardas, ¿no? Sí. Muchas me las guardo, otras las pierdo porque soy un desorganizado y lo tengo todo en el móvil y a veces se me pierden cosas, pero bueno. Yo te meto eso en el móvil. Tú tienes el típico blog de notas con un mazo de ideas, de... Es que yo tengo igual, pero para mí, es igual, ¿eh? Pues sería igual para la música. Es que no está distinto todo esto, ¿verdad? Nada, eso, hombre, también es verdad que tampoco es que utilices siempre la misma dinámica, ¿sabes? A lo mejor un día me apetece escribir de otra manera, pero en líneas generales lo que suelo hacer es eso, coger una base y ya el simple hecho de que la base sea fuerte o tal me motiva a escribir y le escribo algo y le meto una letra. De locos. ¿Cómo ha sido el colaborar con esos artistas, ¿sabes? En plan, ¿cómo es ese rollo, ese mundo? Pues es muy... te llena mucho, tío, porque al final descubres otras maneras de trabajar que a lo mejor ni siquiera habías pensado. Y a lo mejor empiezas a... a lo mejor imagínate, haces una canción con X y con X persona y... Y descubres que esa persona utiliza a lo mejor unas técnicas o tal que tú no utilizabas y que a lo mejor incluso las descubres por primera vez y dices, anda, pues, ¿por qué no lo había pensado? ¿Puedo usarlo también yo para tal? Y aparte de eso te descubres cómo trabaja, pues eso, a la hora de... no solo de escribir, sino también de grabar en el estudio cómo trabaja otra persona. Bueno, por ejemplo, la canción de Cash con Lepierre, que luego espero que... Sí, sí, luego se ve. Ahí, este tío vi que trabajaba en serio, ¿sabes? Y no es conocido, es como yo, o sea... Sí, además, luego se ve... Sí, además, si no recuerdo más, o sea, el contacto que os grabó y tal, ¿es por él o por los dos? Eh... sí, es por él. O sea, la persona que nos grabó el vídeo, ¿dices? Sí, sí, también, que es esto el vídeo y tal. Sí, el que nos grabó el vídeo fue por él. Y ya te digo, solamente viendo cómo grababa él en el estudio, veías que era una persona que quería sacar lo mejor, lo mejor de sí mismo. Y al fin y al cabo, eso hace que tú tengas que estar a la altura de lo que hace esa persona, porque no puedes ver que alguien que está haciendo una canción contigo está dando el máximo y tú daré el 40%, ¿sabes? Siempre daré el máximo. Incluso te diría que hay, pues eso, una competencia sana, ¿sabes? Es decir, necesito ser mejor, pero para que el tema en general... Sea buena. Sea caridoso. Sea con caridad. Y nada, al final cada persona te ha cortado una cosa, tío, ¿verdad? O sea, no... Cada vez que haces algo con alguien nuevo, descubres cosas nuevas. Eso es lo que... Como que te enriqueces. Efectivamente, te llena y hace que tu experiencia sea más rica. De putos locos. Y más completa, sí, sí, sí. De putos locos. ¿Cómo te ves de aquí en unos años? ¿Cómo crees que te ves, ¿sabes? En plan, a este ritmo de trabajo, de ideas, de... Ojalá pudiese verme siendo famoso, tío... Yo que sé, viendo a mi familia económicamente estable, ¿sabes? Que no tenga que pensar en... En plan de, hostia, hoy no llega a fin de mes, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor tampoco tanto, pero sí que... Que se levante por la mañana a lo mejor tu familia y diga, ¿qué hacemos hoy? ¿Sabes? ¿Qué... ¿Cómo pasamos el día? ¿Cómo pasamos el día, no? Que no hay drama, ¿no? Claro. Y al final... Pues, hombre, no sé... Yo te... No puedo decirte exactamente cómo me veo de aquí a 10 años, pero... Ojalá pudiese verme así, de verdad. Yo estoy dispuesto a esforzarme, a sacrificarme lo suficiente como para poder vivir de esto, ¿sabes? Si se me da la oportunidad. Ojalá. No me quiero aquí... No quiero agafarlo, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Es que en el mundo de la música, o sea, es que hay mucho curro, tío, porque lo acabo... Se me acaba de ocurrir, en plan, aparte de tú tener que hacer el tema, ¿no? Tienes que escribirlo. Porque, claro, esto de artistas grandes tienen un equipo detrás que te escribe probablemente que... O no, si hay artistas que no. Pero la gente, en plan, lo más... O sea, hay gente que no, pero muchas veces algunos artistas te escriben los temas. Y tú siempre los interpretas, ¿no? Pero tienes que escribirte el tema, buscar la base o hacértela tú. Porque, de hecho, Minerva tiene su propia base. O sea, si le hiciste tú con Javi, si no me acuerdo mal, ¿no? Sí, pero no. O sea, sí, cambiamos alguna cosilla y tal, sí. O sea, hacerte la base, no sé qué. Sí, sí, sí. Y grabarlo, porque eso ya implica calidad de audio, es un buen micro, no sé qué. Y luego, si quieres ya, un videoclip. Claro. Que ya metes movida de visual, ¿sabes? Sí, 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 tan cual. Es que es una movida, tú. Te tiene que entrar por los oídos y por los ojos. Que al final, una persona que va a ver un videoclip tuyo por primera vez, te va a poner cara por primera vez y va a tener una idea concreta de ti. De ti. Aunque tú seas algo completamente diferente, ¿sabes? Sí, es verdad. Pero lo que va a ver a través de la pantalla va a ser lo primero, que vaya, bueno, tendrá una idea cada uno, ¿no? Pero sí, hay trabajo detrás y claro, luego una persona a lo mejor escucha la canción, me gusta o no me gusta, tal. Pero evidentemente, que yo lo entiendo. No se puede gustar a todo el mundo, en plan... Bueno, claro, no se puede gustar a todo el mundo, en plan... Siempre tienes, bueno, gente o no, pero en plan alguien, o sea, ¿sabes? A ti no te puede gustar, a lo mejor no te gusta, y vale, pues ¿qué le vas a hacer, no? No es tu culpa, ¿no? Y tampoco nadie te obliga a que te guste, ¿sabes? Eso es, eso es, eso ya, bueno, es a gustos culos, como diría uno que yo me sé. Como que te dio el paso, para tomártelo, esto, en plan relativamente en serio, pero en el sentido de invertir pasta, ¿sabes? Sí, sí. Porque tú te puedes tirar un tema con el feedback. Sí, total. Literal. Sí. Yo tenía miedo, cuando saqué mi primera canción... Mi primera canción está guay, pero imagínate, yo no había sacado nada, y digo, y si a la gente no le gusta, y si la gente piensa que en realidad es una puta mierda y solo me gusta a mí... Claro, la gente dice, en tal de que te guste a ti, y ya está. Vale, sí, pero en realidad... Sí, pero no, en plan... Claro, claro, o sea, yo cuando saqué mi primera canción vi que para ser quien era, no era absolutamente nada. Ahora tampoco, ¿sabes? Pero cuando tal, dije, hostia, pues a la gente le ha gustado, dentro de lo que cabe, ¿no? No, no, la gente me enviaba mensajes y tal, y decía, pues o sea, porque no voy a seguir haciendo esto. Si me gusta a mí, a mí me encanta, me lo paso bien, disfruto, y encima a la gente le gusta, ¿no? Es como darle un regalo a alguien. Joder. Joder, hermano, pues para mí, vamos. Pues esos chichatos, digo que es importante que si os gustan a un artista, en general. Supongo yo a lo que haga. Exactamente, exactamente. Si no puedes apoyarle en plan... Compartar, pues a ponerle un puto comentario y un like, ¿sabes? Un like, un comentario, efectivamente. Y un... Lo animas a seguir. Lo reposteas en tu cuenta. Es como apoyo psicológico, ¿sabes? En plan emocional. Sí, efectivamente, tío. Es emocional, decir, joder, tío, gracias, bro. Me anima, ¿no? Hombre, también es verdad que parece que lo que he dicho, o sea, no, que la gente no entienda que lo hago porque... por la gente. O sea, sí, lo hago porque lo hago a mí, ¿sabes? Es una motivación extrínseca muy buena, ¿no? Decir, en plan, hostia, en plan, encima estoy que lo he hecho, lo hago yo, tío. Me lo hago al árbol y encima le muero la peña. Pero encima la gente no la puedes ir a ti, ¿no? Más. Efectivamente. Bueno, supongo que a ti te pasa lo mismo. Oye, cuando me dicen que les mola un vídeo, tú, se me pone la... Al siguiente. Bueno, yo me voy a poner la polla como... Je, 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 se me gusta que... Sí, sí. Si te digan que lo haces bien tu trabajo, es la polla tú. Había una buena pregunta antes que decía PDF, creo, que era en plan... ¿Qué métrica o algo así te gusta más? Ah, eso, ¿qué métrica usas puede ser? Pues no, 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 no hay respuesta. O sea, de hecho, intento que no un case a lo mismo. ¿Movaridad? Sí, al final yo creo que a métrica se refiere a... Con métrica se refiere a Flow, ¿no? Sí, sí, el rollo, ¿no? Yo, yo, eso es una de las cosas que más tengo en cuenta a la hora de escribir. El hecho de jugar con el ritmo y con métrica, al fin y al cabo, que es eso. No quiero que mis temas suenen monótonos. Que digas, este tío solo hace na, 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 na. A lo mejor te hago, yo que sí, eso. Que la gente no se aburra que al fin y al cabo es lo importante yo creo. La música, ¿dónde la puedes escuchar? Pues mira, me podéis escuchar en YouTube Sete Matarazzo Como es 7, pero sin la I Sete Matarazzo con dos tetas Ahí tengo dos vídeos Pero también me podéis Escuchar en Spotify Bajo el nombre de Matarazzo Y en mi Instagram, que es igual que en el canal de YouTube Sete Matarazzo, todo junto Tengo muchas cosas en muchos sitios En realidad tampoco es que Tengo más cosas en Instagram que en YouTube Y en Spotify O sea que básicamente si te quieren buscar Pones 7, Matarazzo en cualquier lado Si me lo pones en Instagram y te pones a buscar Ahí en mi Instagram, en el perfil está mi enlace De YouTube, me parece Luego también tengo canciones en otros canales De YouTube, porque de hecho las colaboraciones Que he hecho en ninguna está en mi canal De YouTube, están en otros Pero vamos, que si tú me sigues En alguna red social Lo vas a acabar viendo ¿Pienes sacar tu música en físico en algún momento? Ahora, ¿se te va bien? En físico, de cópias, de CDs Pues no sé qué decirte, ¿eh? Porque... Pues te va bien el malo 6 Sí, pero tú piensas que hoy en día Los discos se venden en plataformas digitales, tío Pero si, ahora si los grandes los sacan en CDs A día de hoy Hoy en día... Pero muy grande tienes que ser Claro, claro Muy, muy grande O sea, porque hablo de Julio Iglesias Hay muchísimos artistas Lo sacan... Tú, yo te aseguro Te vas a entrar y lo puedes comprar Seguro Sí, seguramente Pero te aseguro que vende más cosas Más copias Digitales, seguro Digitales Seguro Que, o sea, el hecho de, por ejemplo Estar en el número 1 de Spotify España Eso son, a lo mejor, 500.000 reproducciones diarias O un poquito menos A lo mejor entre... Ahora no sé cuánto tendrá Pues eso, de tan ganado a lo mejor Tiene ahora 200.000 todavía 200.000 reproducciones diarias en su canción Tú me dejaste de querer, tío 200.000 diarias, ¿eh? Yo creo que está por ahí Es una locura, tú Pero vamos, que si está ahora sí La canción ha salido hace cuánto? Hace 3 meses En 3 meses estaba por encima de la Kiti, tío Eso es una locura, ¿eh? Que esté por encima de la Kiti Eso vende mucho, mucho, mucho Eso vende muy bueno A ver, yo compro CDs, honestamente Yo tengo, de hecho, están Bueno, no sé si se ven en streaming Pero están Hombre, está bien Tener el CD, ¿no? Tal, lo tienes ahí como alección El coche, además Antes cuando tenía Más vintas Claro, cuando no tenía Antes tenía una radio en el coche En plan, sin Bluetooth ni pollas Eso tenía CD Entonces, comprar CD es como loco, ¿sabes? Pero tiene más mérito Que vendas copias, muchas más copias en CD Es una, por lo menos, para mí Como más Tiene más prestigio, tío, el CD Ha ido a comprar un CD Claro, no ha pagado Al CD No ha pagado la suscripción mensual de Spotify Y a partir de ahí No, no, no Es que se está yendo a la tienda Y está yendo a buscar tu canción o tu disco Y le está dando dinero Claro, claro Claro, claro Claro, no, lógicamente El Spotify chat es mucho más O sea, en plan Es más cómodo para todo el mundo Para los artistas y para Y para el, ¿cómo se llama? El consumidor coño ¿Cuál es vuestro dinosaurio favorito? Pregunta sería Tiranosaurio Rex Sin duda Bueno, lo decía Raptor Bueno, pues mira Sí, la verdad es que este Era muy bravo Y es muy listo, además Era muy listo Se supone Dice que era muy listo ¿Has tenido algún rapero en especial Que te haya servido de referencia Para tu estilo? He de decir Que me he fijado muchísimo En los artistas italianos Para dar el paso O sea, evidentemente Tengo muchísimas referencias De rap español Y tal Pero Raperos Pues mira Tengo un rapero Mi rapero favorito Es un rapero italiano Que se llama Emisquilla Que es De Milán Y Luego pues Los grandes de la escena italiana Pueden ser Capo Plaza La nueva escena Que está saliendo ahora De chavalines muy jóvenes Tengo muchísimas referencias No me podría quedar Con una en concreto Pero Digamos que El panorama italiano Me ha impulsado mentalmente mucho ¿Sigues siendo batallero? ¿Tienes alguno en mente De la escena? Bueno Yo rapeo Muy de vez en cuando Con gente de confianza Muy de confianza Sobre todo Y Conmigo ha rapeado gente Sí Y yo progresé con él Bueno, progresado Sí, sí De hecho De hecho Todos los días Antes lo hacía mucho más Cuando era un poco más pequeño Pero Pero bueno La verdad es que no es En lo que me quiero centrar Ahora mismo, ¿sabes? Eso Las bases que utilizo Son de uso libre De YouTube O sea Yo busco a lo mejor Un type beat concreto De alguna base famosa Que me haya gustado Y tal No No O sea No son bases que ya O sea No son ¿Cómo se dice? Remake ¿Sabes? El hecho de utilizar La misma base Que una canción famosa Sin tocarla Como un remix Efectivamente Pero sin que sea remix Porque realmente no Se me ha llamado la pista Que no va a haber batalla de gallos Coño Pero sí que Busco bases que me gustan De uso libre Siempre Porque si no Tengo problemas legales Y ya está Y las uso Me gustan Y parante Tío ¿Tienes pensado Hacer tus propias bases? Ojalá Me encantaría Tío Me encantaría Si es que Si yo creo que Porque claro ¿Cuánto te puede costar? Yo no sé mucho En el tema de música Pero ¿Cuánto te puede costar Pedirle a un artista Que haga bases Que te la cree? O sea En plan Oye Tú puedes ir a un estudio Por ejemplo Hay un estudio Bueno En sonido crónico Que tú pagas No sé Son 50 euros Y te hacen una base Para ti Exclusiva para ti ¿No? Exclusiva para ti Pero patentada En plan De que si te la pillan Ojo Hombre Yo creo que eso Ya es Oye 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 Si no lo haces Te lo digo totalmente En serio Ya Paténtalos Porque te lo diré O sea Si ahora viene Un tipo grande Imagínate que Este estilo está Y te copia Y te copia Y como sabes Como dices tú Es verdad Lo digo totalmente En serio No no Si es verdad Si mi padre Me lo ha dicho Muchas veces Paténtalos Que es que no es una Gilbreez En plan De decir Esto es mío ¿Sabes? Esto es mío Claro Si si No no Y de hecho El típico La típica Liada Que le hacen Al artista Emergente Es eso Es eso Que Como no eres nadie Lo cojo yo Y como ser más famoso que tú A escuchar más Y encima te va a morar Porque es una buena idea ¿Sabes? Claro No es tontería No es más Y es completamente Cierto eso ¿Te piensas buscar un productor Para hacer temas conjuntos? Ya digamos Que lo tengo casi Soy yo Soy yo Lo tengo casi Es una persona Que hoy en día Ya me ha hecho Dos canciones O sea Me ha producido Dos bases Y Y también La canción Necesitamos un poco Más de tiempo Para digamos Formalizar esta unión Para decir Este es mi productor Pero hoy en día Si la gente me pregunta Si estoy haciendo algo Con alguien en concreto En cuanto a bases Y eso Y tal Siempre le digo a él Que es Walker Pero bueno No Bueno ya te digo Me ha hecho dos bases Y en principio Queremos hacer más cosas juntos Por eso te he dicho Que todavía no está formalizada La unión Por así decirlo Pero sí que Con visión A la larga ¿Quién seas primero? ¿Vale? En un bol Ya te lo digo yo En los cereales Es que sois autista O sea Los cereales Y luego la leche Eso es Es que Los que lo hacéis Al revés Sois putos terroristas Es que no tiene sentido Porque Si no pones primero la leche Menos cereales Y vas a poner Eso es Es que Dios Vamos Un aplauso Vamos a ver Vamos a ver los temas De este men ¿De acuerdo? Esta canción Se llama Cas Esta no la ha hecho Solo 7 La ha hecho con Lepierre Lo veis aquí abajo De hecho está en su canal En su canal En su canal De Lepierre Así que nada Dirigido por Fer CDR9 Que es muy bueno Si alguien quiere grabarse un vídeo Recomiendo a esta persona Eso es Es bastante buena Si que nada Disfrútenlo ¿Vale? Yo sé eso No quiero deciros nada Este es uno de sus temas Disfrútalo Se ve Gente Escucha Solo en eso No, no se ve la bajo Vamos a llevar Hermano Aquí están dando dinero Y yo no estoy viendo nada El jefe te está dando algo Porque yo no estoy viendo nada Que va hermano Llevo dos meses ya Sin cobrar nada Esta es la primera canción ¿Qué haces? No Hermano Esto no se puede ¿Cuál es? Esta es La primera canción La primera canción La volveremos a poner Probablemente No se preocupe El problema que tengo Es que no saco muchos vídeos Oye mi hermano ¿Estás con este? Es que es complicado Si, pasaste media hora Tengo que hacer caja ¿Vale? Se vienen cositas ¿No? Se vienen cositas ¿No te ven en mi casa? ¿No te ven en mi casa? ¿No te ven en mi casa? Dime ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Aquí en directo? ¿En media hora seguro? ¿Quién es tú? Mirad ahí lo tenés El punto 7 Vale, pues ahora vamos para allá Está padre He de decir también Que toda la parte del corto Fue improvisado ¿Sí? O sea, el día que grabamos este corto Fue un viernes Vamos a hacer una cosa completamente diferente Eso ocurre mucho Eso ocurre mucho El bodaje es el que yo creo que trinta Estoy a la lloro Sí ¿Estás fijado? Sí Yo no lo fijaba ¿Esto dónde? ¿Qué barra es esto, tío? Este es Príncipe Pío Justo ¿Esto es la... El paseo de la oscuridad? En plan... ¿Justo antes de llegar a vivir aquí? ¿O no? Sí Vamos, tío Vamos, tío Vamos Y vamos a hacer una cosa diferente De hecho Me da traco sin guantes Pues tú verás, ¿no? Pero bueno Ya, todo bueno Es que hay mucha calle Mucha gente toca el mango de la puerta Con lo cual nadie nos puede... Mucha calle Esto es ya el video clip, ¿vale? Esto es ya... Mucha calidad, sí Si hablamos de plata Yo la quiero en cash No me ves parado Estoy haciendo cash Buscando las formas Generando más Generando más Cash Subiendo los ceros Guardando el dinero Invirtiéndolo entero Pa' generar cash No mires los peros No se gastan cueros Te pago en la mano Pa' recibir más Que no hablen de juegos No saben si es negro Me gusta el olerlos Y darle más Saben que ninguno Me va a parar Nada se regale Que es pa' virar Cuida de las ratas Que te mienten Cuida a los clientes Cuida la manera De tenderme No sigo a ninguno La corriente Que ya van los 20 Ya se ve venir a las serpientes No me arrimo a aquel Que me va a frenar Observo el terreno No a los demás Problemas resueltos Cruzando desiertos En los que hay agua Y que aguantar Si hablamos de plata Yo la quiero en cash No me ves parado Buscando las formas Generando más Se viene El ser Este es el de gente Este es el de gente Solo mente el medio Dentro Mi facho un belta Yo hans a mi fafresco Atentas que ti está Les padecen Que quiche a mi fratello Ti saltera dietro Por un montón Cambias de alcohol Dejas al fra Ey vas sin control Que me vas a contar Ya lo sé yo Cambias de estilo Vendes tu flow Tú eres un vaso Te falla el tontón Te gusta gastar Como Gaston, vas a celebrar como un campeón, vas a opinar, vuelo alto en Condor Yo no sé, si es que no sabe que yo no sé esto, me paga poco y no callo, me centro Cree que me voy a callar, me contengo, calculo en horas y no sale el resto Shemo, tu pensi, que pollo, chicasco, que sepan que con cuchillo no parlo No sabe de qué familia provengo, Macarra, ey, como mi padre en el coche después de currar Luego un señor todo bien elegante en el rato en el que tengo que vacilar Salgo sobre la máquina del miembro y de la mano Y la banda de puta madre No sé el motivo, solo pienso en cash, aunque encima no disponga de cash Generación de cristal, los mismos a los que no se les puede decir nada Como tu entorno social, cuesta en merda, dove va, come lo va, come si va A no probar emoción y cuando guadán yo cuesti soldi Yo soy rinato amazando y mie mostri, trampo di giorni amazero en kibostri Obre ahí, no hay sorio Bebe Bueno, ¿qué? ¿Qué te ha desaparecido? Ahora lo preguntamos Bueno, ¿qué tal chat? ¿Os ha volado el tema o qué? Está bien duro, eh A mí ese tema me flipa, tú Está re facherito, eh Este tema, este tema está fuerte, eh Por eso quería abrir con este tema Porque de verdad está súper bien grabado ¿Sabes lo que te quiero decir? Está súper bien grabado, eh Guapardo, eh No me va el rap, pero mucho flow, la verdad Muchas gracias, tío, la verdad Eso ves, eso... Todos esos comentarios, tío Que alguien que no escucha esto, diga eso, tío No es mola, pero está guapo, eh En plan, no me mola el brollo Me refiero, el rap, no sé qué Claro, gusta el género, pero... Bien, bien, tío Muchas gracias Esto es un tema que está... Gente, esto está hecho por... Por chavales, ¿sabes? Esto es que... Es que no os dais cuenta que este tema Perfectamente podría colar como un tema de... Yo qué sé, de un chaval grande, ¿sabes? ¡Bum! Ver ya, de hecho, voy a escuchar un trambientú No he escuchado tanto este... Creo que una vez ya, este tema... No lo he visto vueltas veces, tú Está muy bien grabado, tu Sí, no, pero este tío es un profesional Totalmente... Sí Este trabaja con gente muy, muy top Sí Lo ha grabado a Cecilia Ogea... No jodas Lo ha grabado así, loco Luego lo dice eso, eh Guapán, guapán Me dicen estos logos antes del videoclip me flipan ¡Están guapos! ¡Están guapos! ¡Uf! ¿Qué vos escuchas tú? Otro día más que me levanto y me miro al espejo No sé ya ni de qué me sirve, pero me analizo Llegará el día en que no me aguante y me quede perplejo Llegará también el día en que me mueva de sitio Yo no pienso, solo vivo porque me da paz Solo escribo y ni siquiera acabo de empezar No me he pensado a comenzar a la dina Déjate, lo estoy escuchando porque lo escuchaste una vez Y no lo he vuelto a escuchar hasta que lo he vuelto a escuchar Yo te conozco, querrás más después de todo esto que les ofrezco He ya arribado mil maestros, quindy tú te aposto Sé que tengo mucho más de lo que me merezco Hoy pensé y que cabalca, nomás no me vedi Mi puta no solo fue aterra, pero no los creo Perque aquí se pasaron ya, ni de esto siempre impiedi Antes eso no disfruto como el coloseo Buscate a ver cómo tratar a una puta joya En vez de no conseguir nada y hablarme de ellas Y momentico y ragazzi y vivo con joya Cuesta tía, cuante volte habráis ya visto Cuesta parte es porca Dijo que muero fusilado como fe de loco Hola Rodríguez Tú no llegas muy arriba como el vuelo de una mosca Si no te he dado permiso no toques mi apuesta Hola este, este tío me da a ver Pero no los creo Tú quieres que se te pega el flow Con eso no te lo hago No te lo guardamos Te voy a dar la pregunta Andrés Como le pegas, ¿no? No me compare con cualquiera Hicieron o decimiento que hiciste No valen la pena Mírame ahora La grada llena Ropo en silencio La grito, callo cuando no sé qué decir Miro feo, vemos que a esos tontos les veo venir Voy a hacer la de Nerón si veo que sigues por aquí Tienes que aprender a andar antes de patear la street Cargo la mochila con dos latas y pila, boquillas Dejarme la pieza media, la peor de mis pesadillas La tensión antes de entrar a reventar ese vagón Pero una vez dentro, seis colores y faz del tirón Te veo con los ojos del que miramos Tienes que tenerlo guapo Tienes que tenerlo guapo, es así Tienes que tenerlo muy bravo Muy bien, tío Está produciendo de locos, eh A ver, está estudiando No, no, el video Yo lo de cantifíos es lo que yo te hice Puta, yo podría haber estado ahí, tío Espera, espera Esto es muy fanfuck Esto es muy, esto es muy locos, eh Yo podría haber estado aquí Porque a mí me llamaron Es que a mí me llamaron para estar aquí, tú Pero yo dije, bro, espérame, espérame Alon improvisadísimo, en plan Conte que estaban ya ahí los chavales Y me dijeron Bro, vente a la juez A la juez estaba una hora de mi casa en coche, ¿sabes? Y me dijeron, bueno, el peor en el que va Mejor, ¿no? De putos locos, tú De putos... No, 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 no De tuve estar aquí, tú ¿Verdad? De tuve estar aquí, tú algo que no puedo hacer si comienzo un día nuevo con la chusta dañero Estoy muy feliz, este vídeo la verdad es que me encantó grabarlo, me lo pasé como si fuese un niño de tío. Me lo pasé increíble, tío. Pues nada gente, que os me ha gustado el tema también, eh, buenos temardos, eh, la verdad es que escuchadme, dime lo que has dicho al principio, lo de que este tío ha producido no sé quién. Este tío sí, el chico que graba los vídeos, que es Uppercut Films, graba actualmente, de hecho tardó más en editar este vídeo porque tenía que grabar, bueno no sé si conocen a Mayo, a Gincho, a Cecilio G, a gente muy top, a Picasso también, gente muy top, este tío es muy bueno y bueno, si es que ya en realidad no le tengo ni que hacer publicidad yo porque se lo hace solo, ¿sabes? Es muy bueno a él. Y esta es toda la entrevista, queridos míos. Espero que os haya gustado, la verdad, este tipo de contenido que quiero traer al canal. Quiero traer un poco de variedad, ya sabéis que siempre he sido un creador de contenido que me gusta traer variedad al canal, que no sea siempre lo mismo. Así que nada, les agradecería que si les ha gustado la entrevista y el vídeo en general, pues que la apoye, ¿no? Un tremendísimo like para que este algoritmo de YouTube nos detecte. Y nada, comentadme quién queréis que sea el siguiente invitado, dentro de mis posibilidades, por favor. No soy el Rubius, soy el puto Kongur, no sé si voy a poder traer a gente muy, muy top, pero de siempre traer a gente top, pero humilde. Así que espero que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Gracias!